Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Este video va a formar parte de la lista de reproducción calendario de siembra. ¿Qué sembrar en un mes en específico? Les voy a estar mencionando todas las plantas y hortalizas que vamos a poder sembrar en el mes de julio, dependiendo si nosotros vivimos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Es muy importante identificar en nuestro país a qué hemisferio pertenecemos, ya que con eso vamos a saber a qué estación del año nos corresponde y por ende el clima y lo que vamos a poder sembrar o no. Sin más ni más, comenzamos con el video y recuerden descargar las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteos y la aplicación de The Null Farming. Cualquier duda o pregunta relacionado al cuidado de las plantas me la pueden hacer a través del chat de la misma aplicación. Recuerden que la mayoría de estas plantas que voy a estar mencionando ya las tengo documentadas aquí en el canal de The Null Farming. Así que comenzamos. Muy bien, pues rápidamente les voy a estar mencionando las plantas que corresponden para el hemisferio norte en el mes de julio. Estas plantas son las siguientes. Acelga, borraja, brócoli, cardo, col, coliflor, colinabo, escarola, espinaca, fresa, judía, lechuga, nabo, perejil, puerro, rabanito, remolito, colacha y zanahoria. Estas son las plantas que corresponden para el hemisferio norte en el mes de julio. Ahora bien, les voy a estar mencionando las plantas que corresponden para el hemisferio sur en el mes de julio. Estas plantas son las siguientes. Acelga, ajo, berenjena, cebolla, espinaca, garbanzo, guisante, haba, lechuga, melón, nabo, perejil, pimiento, puerro, rabanito, remolacha, sandía, tomate y zanahoria. Estas son las plantas que corresponden para el hemisferio sur en el mes de julio. Pues bueno, espero les haya gustado mucho este video sobre calendario de siembra. Recuerden que la mayoría de estas plantas yo ya las tengo documentadas aquí en su canal de YouTube de Null Farming. Así que suscríbanse, denle like y busquen en la lista de reproducción la planta de su preferencia para que sepan desde que yo coloco la semilla cómo va creciendo hasta realizar la cosecha. Eso es lo que hacemos aquí en este su canal de Null Farming. Sin más y más, les mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Null Farming